Nos sabemos el nombre, por favor, bonjour, merci, bien, salut, au revoir. Así conocen la forma correcta de pronunciar el francés. Ejercicios para aprender sobre esta lengua y conocer más de la cultura gala. Siempre me ha gustado el francés y aprender idiomas. Ya aprendí inglés y hace poco estuve en Francia y en Bélgica y que hablan francés y me gustó mucho la idea de aprenderlo. Me fascina con el curso, aunque sea muy básico lo que hay que aprender, como que igual da el paso a buscar otros motivos y seguir aprendiendo. Me encantó. El alemán también es practicado con diversos ejercicios, otro idioma que puede abrir el horizonte para quienes han comenzado a conocerlo. Podría quizás más adelante postular alguna vez en alemán y ahí me podría servir mucho. Entonces, deben de la oportunidad que se presenten en el camino. Me gustaría continuar estudios de posgrado y una de las opciones es Alemania. Y en realidad yo hablo inglés, pero no tengo idea de alemán. Así que vine a participar de esta primera clase para ver si me interesaba, si me motivaba. Y la verdad es que fue bastante productiva e ilustradora. Dinámicas que forman parte de los talleres que impulsa el programa de idiomas en la Universidad de Talca durante el verano. Una experiencia abierta a toda la comunidad universitaria con cerca de 30 participantes. Hay muchos estudiantes que quieren conocer algo más, ¿cierto? Fuera de sus planes de estudio. Y ahora que están de vacaciones es una magnífica oportunidad para que puedan hacerlo. Otro de los talleres que concita la atención de los universitarios es el de inglés, que se imparte para más de un centenar de alumnos de pregrado en Talca, Curicó y Santiago. Facilita mucho en cuanto a ayudar a avanzar durante el semestre, porque el tema del horario en inglés durante el semestre son muy, digamos, cortos o topan con otro horario. Entonces esto ayuda, aparte, son en dos semanas. Queremos potenciar esto y dar una ayuda para que ellos puedan retomar en el primer semestre de 2018 sus estudios en forma más normal. Estos talleres son impartidos los martes y jueves por la mañana hasta el 16 de enero. Una oportunidad que se complementa a los planes de internacionalización que promueve la Universidad de Talca en sus carreras. Si no alcanzó a inscribirse, los cursos se repetirán en las vacaciones de invierno. ¡Gracias!